¡Seguridad! 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 Estamos en La Rioja y Avenida Galicia, en Pineiro, donde los vecinos se están manifestando, reclamando más seguridad en la zona. Hace menos de una semana hubo un asalto violento, donde mataron a un policía recién retirado que custodiaba el lugar. La gente aprovecha su voto el EFE para poder manifestarse y que de alguna manera se conozca parte de los reclamos que realizan. Principalmente lo que la gente manifiesta es que la policía se ve en el horario de los comercios, después de que cierran los comercios, ya en la zona no queda nadie. Y esto, por la noche, dicen, supone bastante peligroso. ¡Gracias! 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 Gracias.